Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios La ley nueva alianza en la nueva reina Martes de la segunda semana de cuaresma Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensancha las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra le llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humille será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús dirige la palabra a los discípulos y al pueblo Para denunciar la conducta de los escribas y fariseos Y prevenir a los discípulos para que no se dejen contaminar Ellos han ocupado la cátedra de Moisés Este es el lugar donde los profetas se sentaban a enseñar Según aparece en Deuteronomio 18 Versículos 15 y 18 Este símbolo de la tradición judía Desde donde se daban las leyes Que el pueblo sumía como mandadas por Dios Fue usurpado por los poderosos Para poder acomodar las normas a su antojo Jesús desenmascara la hipocresía de escribas y fariseos Que hablan pero no cumplen Que son exigentes para los demás Y permisivos para consigo mismo Que todo lo hacen para recibir las alabanzas de la gente Y andan buscando los primeros puestos Jesús les acusa de intransigentes De vanidosos, de contentarse con las formas exteriores Para quedar bien pero sin coherencia interior Jesús quiere que en los suyos la actitud contraria El primero entre ustedes será su servidor Dice Jesús Como el mismo que no viene a ser servido Sino a servir y dar la vida por los demás Cuando se trata del seguimiento de Cristo Todos tenemos nuestras propias incoherencias Sin embargo esta incoherencia entre la palabra y el ejemplo Se hace mucho más evidente Cuando quien enseña se considera a sí mismo Como un modelo a seguir Este fue el error de los fariseos A los que Jesús denuncia en el Evangelio Ellos creían que sus vidas eran intachables Y que podían señalar con altive los errores y pecados ajenes El reproche de Jesús es un llamado Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano A evitar el mismo error Como padres, profesores, animadores, pastores Apliquémonos en concreto La dura advertencia de Jesús a los fariseos Que eran unos catedráticos a la hora de explicar cosas Pero ellos no las cumplían La hipocresía puede ser precisamente el pecado de los buenos Entre comillas Nos resulta fácil hablar Explicar a los demás Y luego corremos el peligro De que nuestra conducta esté muy lejos de lo que explicamos Podría decir Jesús de nosotros Los que hablamos a los demás en la catequesis En la cuna parroquial En la escuela, en la familia Hagan lo que les digan Pero no hagan lo que ellos hacen ¿Qué hay de fariseos en nosotros? ¿Nos conformamos con la apariencia exterior? ¿Somos exigentes con los demás Y tolerantes con nosotros mismos? ¿Nos gusta decir palabras bonitas Y luego resulta que no corresponde a nuestras obras? ¿Buscamos la alabanza de los demás Y los primeros puestos? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones